Nintendo 3DS es una portátil que está repleta de excelentes juegos y a través de los años ha recibido montones de títulos. Pero no todo es color de rosa para la 3DS ya que también podemos encontrar juegos malísimos que no valen para nada la pena. Sin embargo la mayoría son muy buenos y merecen muchísimo la pena. Así que en este video te ayudaré a elegir entre el extenso catálogo que tiene la 3DS para que sepas cuáles son los que verdaderamente merecen la pena. ¡Vamos para allá! Empezar este video con Super Mario 3D Land Como todos saben en una consola de Nintendo lo que más se destaca son los juegos y los mejores títulos de Nintendo por lo menos la mayoría tratan sobre Mario. Y es por esa razón que no puedo dejar pasar el primer juego de Mario en 3D hecho desde cero que se lanza en una portátil. Y claro que no es un título cualquiera sino que estamos ante uno de los muchos juegos imprescindibles que tiene la fascinante Nintendo 3DS. Y el juego no es más que Super Mario 3D Land. Y es que estamos ante un juego de plataformas que combina gráficos en 3D con una jugabilidad a medio camino entre Mario 64 y New Super Mario Bros. En el juego como todos saben seguiremos teniendo poderes como la flor de fuego o la transformación en mapache. Y también tendremos enemigos clásicos como las Zetas o los Goombas en un título que ofrece una perspectiva cambiante para aprovechar el efecto 3D de la consola. Fue en el 2011 que el título salió a la venta en Nintendo 3DS. Y todavía es uno de los imprescindibles que podemos encontrar en la portátil. Un juego que sin duda alguna merece mucho la pena. Seguiré con Metal Gear Solid 3D. Este es un juego que tiene muchos años desde que se puso a la venta en el 2012. Pero aún así estamos ante uno de los grandes títulos de acción que podemos encontrar en esta grandiosa portátil de Nintendo. El juego es una conversión de una de las grandes aventuras de la saga llamada Metal Gear Solid 3. Y es que Kojima Productions nos propone volver a revivir esta aventura del Big Boss en las selvas asiáticas. Pero rehecha desde cero para aprovechar la imagen 3D de la 3DS. Metal Gear Solid 3D es un excelente juego muy recomendado y es de los mejores de la saga. Así que si tienes una 3D y quieres descansar un poquito de los títulos de Nintendo. Esta es una de las mejores opciones para olvidarte de los Mario y Zelda. Y pasarte un buen rato con Metal Gear Solid 3D Snake Eater. Seguiré con Pokémon. Actualmente la Nintendo 3DS cuenta con hasta 3 entregas de Pokémon en 3D. Y cada una de las 3 son altamente recomendables y merecen muchísimo la pena. El primero es Pokémon X y Pokémon Y que salieron a la venta en el 2013. Y se trata de la sexta generación que nos lleva a Kalos. Un territorio lleno de ciudadanos y entrenadores dispuestos a retar a el protagonista del juego. El segundo se puso a la venta un año después. Y se trata de Pokémon Ruby Omega y Zafiro Alpha. Que son remakes de Pokémon Ruby y Zafiro. Juegos que salieron a la venta en la Game Boy Advance en el 2003. Y los últimos que no puedo dejar de mencionar salieron a la venta en el pasado mes de noviembre. Y se trata de Pokémon Luna y Pokémon Sol. En el juego visitaremos una nueva región llamada Alola. Que ofrecerá un clima tropical y una ambientación paradisiaca bastante buena. Como ven, los 3 son imprescindibles y merecen muchísimo la pena. Por esta clase de juegos es que muchos compran la 3DS en vez de la PlayStation Vita. Seguiré con Castlevania Mirror of Fate. En el 2013 la Nintendo 3DS recibió un juego que no es para nada malo. Y que es la secuela de Castlevania Lords of the Shadow. Título que se lanzó en PlayStation 3 y Xbox 360 en el año 2010. En esta nueva entrega para 3DS llamada Castlevania Mirror of Fate. Continuaremos las aventuras del juego en alta definición. Pero en una perspectiva lateral con gráficos 2,5D y una gran orientación a la acción. El desarrollador es Mercury Steam. Y ellos han realizado un excelente juego. Ya que el hecho de ser en dos dimensiones y recuperar a personajes clásicos. Podría dar a entender que estamos ante un Castlevania que sigue el mismo camino. De anteriores entregas portátiles. Pero ni mucho menos ya que estamos ante la adaptación de lo visto en Lords of the Shadow. Para PlayStation 3 y Xbox 360. Llevado a una jugabilidad en 2D para Nintendo 3DS. Continuaré con The Legend of Zelda. Al igual que Pokémon, The Legend of Zelda tiene muchas entregas en Nintendo 3DS. En total son 4 y se trata de 2 remakes y 2 juegos hechos desde cero. Para la portátil de Nintendo. Los remakes son de 2 títulos muy buenos que salieron a la venta en la Nintendo 64. Y son The Legend of Zelda Majora's Mask 3D y The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Son muy recomendables. Sobre todo si has jugado a esos títulos en Nintendo 64. Y aunque no lo hayas hecho, los remakes merecen mucho la pena. Los otros 2 fueron hechos desde cero para la portátil. Y se llaman The Legend of Zelda Triforce Heroes. Que es un juego en el que hasta 3 jugadores pueden conectarse de forma local o online. Y el otro es The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Y se trata de la continuación de la serie que se inició en Super Nintendo. Hace más de 22 años. Así que si te gusta la saga Zelda y tienes una Nintendo 3DS. Los 4 son imprescindibles para ti. Continuaré con Super Smash Bros. Uno de los mejores títulos que podemos encontrar en la Nintendo 3DS es Super Smash Bros. Esta es la primera entrega de Smash Bros. que se lanza en una portátil de Nintendo. Ya que las primeras 3 entregas solamente salieron a la venta en consolas de sobremesa. Que fueron la Nintendo 64, la GameCube y la Nintendo Wii. Estamos ante el crossover por excelencia de Nintendo. Que además de incorporar a más personajes. Mantiene la jugabilidad a la que nos tiene acostumbrados desde la primera entrega de Smash Bros. El título también cuenta con un modo multijugador y un modo historia muy buenos. Con los que nos engancharemos mucho más al juego. Si tienes una 3DS no puedes dejar pasar a este gran juego de lucha. Ya que es imprescindible sin duda alguna. Bueno chicos, además de los juegos que mencioné también hay otros que merecen mucho la pena. Y que deben jugar sí o sí en la Nintendo 3DS. Tal es el caso de Xenoblade Chronicles 3D. Que es un título exclusivo de New Nintendo 3DS. Y que llega a la portátil para exprimir las características exclusivas de la consola. Resident Evil Revelations es un juego donde controlaremos a Jill Valentine. Y en el que tendremos que buscar a Chris Redfear junto a un nuevo personaje llamado Parker Luciani. La entrega número 2 de Luigi's Mansion no es un remake. Sino que estamos hablando de un juego completamente nuevo. En el que, bueno, Luigi tendrá que avanzar por una serie de mansiones. Y enfrentarse a los fantasmas que tendrá en cada habitación. Kid Icarus Uprising es un juego muy recomendable. Y es de los mejores que tiene la 3DS. Si te gustan los títulos de lucha, pues Street Fighter 4 y Dead or Alive son juegos muy recomendables. Y no pueden faltar en tu catálogo de juegos. En la 3DS tenemos un juego de Kirby llamado Kirby Triple Deluxe. Y si te gusta este bonito personaje, no puedes dejar pasar a su juego. Mario Kart 7 es uno de los juegos que debes tener sí o sí en la Nintendo 3DS. Ya que es uno de los mejores. El caballo favorito de todos nosotros. También tiene su juego llamado Yoshi's New Island. Y aunque tal vez no sea un juegazo, sí que merece la pena que le eches un vistazo. Los títulos de Mario en 2D pueden llegar a ser repetitivos. Pero con este New Super Mario Bros. 2, podemos ver un juego que, aunque sí que es repetitivo en muchas cosas, evoluciona en otras. Y también es recomendable. Al igual que la Nintendo DS, la 3DS también tiene su juego de Dragon Ball. Y se llama Dragon Ball Z Extreme Butoden. Y es un título de lucha 2D que cuenta con más de 100 personajes completamente diferentes. La Nintendo 3DS tiene dos títulos de Sonic bastante buenos. Que son Sonic Lost World, que se lanzó en el 2013. Y Sonic Boom, que es el más reciente. Los dos son muy recomendables. Si te gusta Sonic. Bueno chicos, lamentablemente hasta aquí ha llegado este video. La 3DS tiene demasiados títulos y sé muy bien que se me quedaron muchos de ellos. Así que díganme en los comentarios los títulos que ustedes creen que debí mencionar en este video. Así que bueno, nos veremos en un próximo video. Adiós. Adiós.